hola qué tal amigos bienvenidos a su canal mundo viral noticia última hora exclusivo el contenido de las grabaciones de un vídeo grabado por un agente contradicen la versión de dani álvarez la noche habría sido distinta a como dice quédate hasta el final y conoce todos los detalles gracias por tu like y compartir recuerda activar la campanita empecemos según pública un diario español el jugador vio desmentida una de sus versiones debido a las imágenes de las cámaras de seguridad de la discoteca donde se encontraba las grabaciones señal al medio en cuestión contradicen su versión y agravan los cambios de testimonio que ha tenido alves durante en las grabaciones que han sido analizadas por los testigos entre los cuales estarían las amigas de la joven y el mesero que atendió al grupo en esa ocasión no hay rastros de las versiones contadas por alves por el momento el testimonio contundente y no contradictorio de la joven así como exámenes médicos e información legal hicieron que la jueza maría concepción cantón martín diera un tiempo sin derecho a fianza a dani álvarez la juventud la juventud